En el vídeo de hoy, pequeños cambios que hacen grandes diferencias. El vídeo de hoy va especialmente dirigido a todas las que estáis empezando en el camino de cuidaros. Sois muchas las que me mandáis mensajes y me pedís que os dé claves sencillas, consejos fáciles de seguir para que vuestra alimentación sea un poco mejor. Y como estamos en enero con los vídeos en los que quiero aportar mi granito de arena para que este año sea mucho mejor que el año anterior, os voy a dar cambios pequeñitos con constancia a lo largo de todo el año. Para diciembre vais a notar una gran diferencia. He elegido hablar de este cambio en primer lugar porque si tan solo realizaras un solo cambio de forma constante, eso sí, a lo largo de todo tu año, ya estarías haciendo algo enorme por tu salud. Si dejaras los refrescos en este 2020, tu salud, tu figura, tus dientes, todo te lo iba a agradecer. Seguramente conoces los motivos por los que beber refresco no es bueno, pero te voy a dar algunas razones de forma muy resumida. A través de los refrescos bebemos una cantidad de azúcar horrorosa. Si fuéramos conscientes de cuánto azúcar hay en cada latita de refresco, nos asustaríamos. Si no sabes por qué el azúcar no es bueno para tu salud, te invito a que busques en las listas de reproducción de este canal la que se llama azúcar. Ahí tienes una serie de vídeos que hablan extensamente sobre el daño que nos hace el azúcar a nivel de salud, de la piel, cuánto nos engorda. El punto número uno por el que ganamos peso es el azúcar. No son las grasas, no son otras cosas, son los azúcares. Pero bueno, tú me puedes decir, yo no bebo refrescos con azúcar. Los bebo siempre en su versión light, cero, de dieta, como quieras llamarlo. Aún estos refrescos son muy malos para tu salud. Provocan celulitis. Todos los refrescos como tienen gas, como tienen burbujas, te provocan una hinchazón abdominal permanente. Son una fuente que poco a poco va degenerando, va degradando las paredes internas de tu estómago y terminas teniendo acidez continua tras muchos años de beber refresco. Es decir, no te aportan nada bueno. A nivel nutricional tienen cero, un cero grande de cosas. Así que como no te aportan nada, de verdad te lo digo, si quieres hacer un solo cambio en este año que empieza ahora, déjalo refrescos y tan solo con eso tu salud, tu figura, incluso tu estado de ánimo mejorará. Todo aquello que tú prepares normalmente con patatas o papas, pasa a prepararlo con batatas. La batata sé que se conoce con distintos nombres en América Latina. Decidme en los comentarios con qué nombre se conoce en vuestro país. En España lo tenemos como batata o como boniato. No es exactamente lo mismo la batata o el boniato, pero a efectos de lo que te voy a decir, sí que viene a ser lo mismo. Si te haces unas patatas fritas, si te haces cualquier cosa que prepares con patata, cámbiate a el boniato camote batata. Esto va a hacer automáticamente, con el paso de los meses de la sustitución, que adelgaces o que no engordes. Es una cuestión de almidones. Como no quiero que este vídeo se alargue, si te interesa, dímelo en los comentarios y os explico en otro vídeo exactamente por qué nos conviene la batata y por qué la patata no es una buena idea. Ahora, tan solo, quédate con este cambio de patata a batata. La batata te va a saber dulce, con lo cual vas a notar un poquito esa diferencia, pero cualquier platillo que tú prepares normalmente con papas o patatas, cuando te pases a la versión del camote, batata te va a saber muy rico. En los vídeos en los que hablo sobre cómo dejar los azúcares explico ampliamente por qué el trigo no es bueno para la salud, está demasiado modificado genéticamente. Entonces, como sé que es muy complicado quitar todas las harinas de nuestra vida si estás empezando el camino de cuidarte, lo que te recomiendo es que quites el trigo tan solo de tu desayuno. En lugar de desayunar pan, galletas, bollos, magdalenas, cualquiera de estas cosas que están hechas con trigo, pásate por ejemplo a la avena. Una vez más, te remito a las listas de reproducción del canal donde está la de recetas. Ahí encontrarás varias recetas sobre cómo preparar cosas con avena. Vas a encontrar también una receta sobre pan con harina de coco. Dejas tan solo el trigo de la mañana, el resto del día, en el resto de las comidas, sigue con tu consumo de trigo. Pero con que dejes el del desayuno, a lo largo de los meses vas a notar una diferencia. En menos hinchazón abdominal, en adelgazamiento, en una mejora de la calidad de tu piel. Así que creo que vale la pena sustituir nuestro desayuno a base de trigo o por un desayuno, por ejemplo, a base de avena. O de cualquier otra cosa que se te ocurra a ti. Huevos, lo que tú quieras. Simplemente la clave está en dejar el trigo. Este es para los momentos en los que, por ejemplo, vemos una película en la tele, en familia, un partido de fútbol, algo. Esos momentos en los que solemos picotear todas estas cosas que vienen en bolsa y fritas en los supermercados. Patatas, chetos, doritos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las puedes sustituir de forma muy sana por palomitas de maíz. El único requisito es que las prepares en casa y que no sean de microondas. Que compres el maíz como se hacía antes. Seguro que todas vosotras en vuestra infancia, en vuestra juventud, preparasteis palomitas de maíz en casa. Comprando el maíz, echándolo en una olla con un poquito de aceite o con un poco de mantequilla, lo que prefiráis, pero prepararlo en casa. ¿Por qué no pueden ser las que vienen en sobres para meter al microondas? Pues porque esas tienen una mezcla de grasas no saludables que harían que la sustitución de todas las bolsitas que hemos dicho por palomitas de maíz no sea tan buena. El cambio de lo que se trata es de que adquieras una nueva costumbre, que es leer las etiquetas de todos los alimentos en el supermercado antes de comprarlos. Las etiquetas nos darían para varios vídeos, pero lo que quiero que vayas a la búsqueda y captura en las etiquetas en este cambio que te propongo es el aceite de palma. Probablemente ya has oído hablar sobre lo tremendamente malo que es el aceite de palma para nuestra salud. Resumidamente te voy a decir que se va pegando por dentro en las paredes de nuestras arterias, el cuerpo, el organismo no tiene manera la de deshacerse de él y va formando capa a capa una obstrucción gruesa que nos causa problemas cardiovasculares. El aceite de palma tendrías que sacarlo de tu alimentación y la de tu familia porque hace muchísimo daño. Y está en todo, en dulces, en salados, en las cosas que menos te esperas, en algunas leches vegetales, en cosas que en principio nos venden como muy saludables incluso en alimentos para bebé. Por eso es tan importante que quieres el frasquito, leas la etiqueta y busques. Fíjate también en las margarinas. Si eres consumidora habitual de margarina, lee que no tenga aceite de palma entre sus componentes porque algunas veces lo incluyen junto con el aceite de girasol y otros tipos de aceites vegetales va el de palma. Si dice tan solo la etiqueta aceite vegetal y no te especifica de qué, sospecha. Muy probablemente será de palma porque es el aceite más barato que existe en la industria. Entonces, aceite vegetal sin que nos digan de qué, mejor no comprarlo. Voy a volver a hablar del azúcar. Ya sabes, vídeos sobre el azúcar hay un montón en este canal. En estos vídeos os explico que la miel también hay que tener cuidado con ella, que hay que tener moderación, etc. Pero como los cambios que te propongo son si estás empezando, si aún te resulta muy complicado hilar fino con el tema de los azúcares, lo que te voy a proponer es que en todo lo que tú tomes en tu día a día con azúcar, lo sustituyas por miel. Si bien la miel consumida en grandes cantidades también termina dándonos problemas, la diferencia entre el azúcar y la miel es que el azúcar no nos aporta nada a nivel de nutrición, mientras que la miel tiene minerales y tiene vitaminas del grupo B. El siguiente cambio es más bien un truco, un consejo y es que en los días que estés en casa, por ejemplo, a lo mejor un domingo y que tengas un poco más de tiempo libre y que te apetezca cocinar, cocina cosas extra, caseras, de las sanas, de las que sabes qué ingredientes contienen. Cocínalas y guárdalas en el congelador en recipientes pequeños e individuales. ¿Con qué objetivo? Con que siempre tengas congelada comida casera y sana para esos momentos en los que estás demasiado cansada, en los que has llegado a casa y te mueres de hambre, no tienes tiempo para ponerte a cocinar, para esos momentos en los que no tienes tiempo. Si tenemos siempre porciones individuales de cosas sanas y caseras en el congelador, es muy fácil que echemos mano de ello en lugar de terminar pidiendo una pizza o comiendo cualquier cosa de las que sabes que no te conviene comer. La fruta, este año, proponte comerla entera. Cuando la preparamos en zumos, le quitamos toda su fibra y esto hace que el azúcar se procese de forma demasiado rápida dentro del cuerpo y que engordemos y que suframos toda la serie de problemas que nos dan los picos altos y repentinos de azúcar. Las ideas y la información sobre lo que es sano, lo que nos conviene y lo que no han ido cambiando mucho porque se ha ido investigando más a fondo. Esto te lo menciono porque hasta hace muy poco tiempo nos habían inculcado que los zumos eran algo muy sano y esto cuesta un poquito sacárselo de la cabeza. Pero la clave con la que te puedes quedar es que no te bebas la fruta, cómela, mastícala y así estarás haciéndole un favor a tu organismo y a tu salud. Este cambio que os propongo va para mis seguidoras más golosas, las que de verdad no podéis resistiros a helados, chocolates, a cualquier cosa de estas que os coméis sabiendo que no deberíais estar comiéndola. El cambio que os propongo es que no compréis esas cosas, que no las tengáis en casa de manera que cuando las queráis comer os veáis obligadas a salir a consumirlas fuera. No es lo mismo que tengamos helado en el congelador de casa con lo cual podemos en cualquier momento acudir a él a que nos acostumbremos a salir a tomar el helado fuera. Si dentro de este salir a tomarnos el helado fuera, salir a tomarnos la tarta, fuera e incluimos otro pequeño cambio, entonces ya va a ser magnífico. Este otro pequeño cambio es que no vayas en coche, ve caminando. La gran diferencia en el cambio que te estoy proponiendo es que si no tienes estos pecados, vamos a decirlo entrecomillado, en casa, vas a consumirlos menos y si además vas caminando a donde los vas a comer, pues te llevas como bonus positivo el haber hecho un poquito de ejercicio. ¿Qué sustituyas? Obviamente no para todo porque no se podría, pero en la medida de lo posible, el coche por los pies. Ve a pie a todo lo que puedas. Es un cambio pequeñito, pero que sumado día con día, mes con mes, va a repercutir muy positivamente en tu salud, no solo física, sino también mental. Te vas a sentir mucho mejor. Cuando caminamos, nuestras ideas se ponen en orden, entonces te va a aportar bienestar a muchos niveles. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que podéis pedirme siempre los temas que más os interesan. Besitos mis diosas y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!